¡Suscríbete al canal! Perfecto, media cucharadita de ajo, vamos a saborizar esto y así como está, así como está en estos momentos, se va el pollo, se va el pollo, vamos a subir la temperatura, perfecto, vamos acá, ok, vamos a agarrar, sacamos, listo, entonces vamos a esperar que nuestro pollo se cocine porque no lo ven en julianas. ¿Qué más le voy a poner? Me encontré una salsa, una salsa pesto roja que yo dije, vean, yo lo voy a oler, me gusta, me gusta, la probé y vamos a ponérsela al pollo. Entonces una cucharadita, perdón, de salsa pesto acá, roja y también como yo viví en México, la gente de Pronto Marín no se acuerda que yo viví en México, entonces me encanta el chipotle, me encantan los chiles, podemos encontrar jalapeño, chile chipotle, miren, viene en esta presentación en la tienda Justo y Bueno, y lo que ustedes pueden hacer es que compran, ojo, si les gusta el picante, es bien picantoso, a mí me encanta, vamos a ponerle dos cucharaditas, bueno, pongámosle tres porque hay, pongámosle otro poquito, me gusta el picante, me gusta, entonces, entonces miren, vamos a voltear por acá, tengo un tenedor, ok, perfecto, vamos a voltear el pollito por acá, ok, miren, uy, esto huele más bueno, esto huele bueno, 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 vamos a taparlo un poco, vamos a taparlo un poco, y lo que vamos a hacer es que ese, ese pollo, las julianas de pollo se cocinen en sus jugos, uh, ave maría, Dios mío, miren, champiñones, así como los abren y así se van, así, ay, Dios mío, y ahora, tenemos maicitos, los consigan también en puse y bueno, estoy emocionado, vamos acá, perfecto, vamos a tapar un poquito, y les iba a hablar de lo que estaba, de lo que, miren, miren esto, eso es un crocante de queso, miren, no se parte, y ahorita le vamos a poner dentro de la tortilla ese crocantico, ¿cómo lo hacen? agarran una rebanada de queso, que compraron es justo y bueno, y la ponen en un sartén como estos, miren, aquí lo tengo haciendo, acá lo tenemos, y cuando ya se está poniendo doble crema, miren, el queso es doble crema, el queso es doble crema, entonces, miren, cuando ya se está poniendo dorado por los lados, tenemos que esperar que esté de este color para poderlo voltear, cuando ya esté dorado, miren, él poco a poco se va poniendo dorado, lo volteamos y lo dejamos 40 segunditos y tenemos esto, las tortillas, vamos a darle un toque de calor, no en el horno porque en el horno se ponen tiesas, las ponemos en un sartén, solamente calor para que se vuelva más manejable, perfecto, entonces, ya tenemos nuestro pollito por acá, yo lo voy a sacar un poco, vamos a partirlo, unos pedacitos, ¿qué más le vamos a poner a nuestros burritos? estos son unos burritos grumet, unas tortillas de pollo bien, miren, 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 traemos nuestra tortilla, miren lo que les hablo, mírela, apenitas, apenitas, acá, venimos, listo, entonces, traemos nuestro quesito, ay, miren esta maravilla, ay, Dios mío, jamoncito serrano, bello él, bello, 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 jamoncito serrano, montamos el pollo, perfecto, montamos el pollo, que se vea ese pollo ahí, por acá tengo un aguacate que también encuentra verdura, es justo y bueno, papa, aguacate, limón, es lo que necesiten, mira acá, venimos, perfecto, ponemos el aguacatito aquí, fresco, bueno, acá vamos, un poquito de picante, cortamos, bueno, miren esto, miren, si ustedes hoy hacen esta receta, van a quedar como unos reyes, gracias a qué, a justo y bueno, ahora, miren esta salsita, donde salteamos el pollo, tiene todos los sabores, entonces, vamos aquí, champiñones, maicito, ahora, solamente es darle la vuelta y ya estamos, miren esto, y también, venden, uy, no, miren esto, miren esto, es un ajicito y usted agarra de la siguiente manera, a ver, ahí estamos, nos fuimos de compras a justo y bueno, fajitas de pollo, justo y buenas.